¿Qué canción es la tuya, amor? Rockin' Around the Christmas Tree Rockin' Around the Christmas... De Hannah Montana De Hannah Montana ¿Cómo? Hannah o Maynus Hannah o... Son la misma, cariño So, cuando ya llegues Brad, cuando estéis Chance Siguiente, ¿ok? Espera, vamos a hacer para que nuestra DJ vaya más rapidito ¿Cuál es tu canción? DJ, play a Christmas song by Cher ¿Qué? DJ, play a Christmas song by Cher DJ, play a Christmas song Justo ¿Y tú? Snowman Snowman by Sia ¿Cómo no? Muy 2000 Un momentito, un momentito, por favor Nadie va a hacer con mi burrito sabanera Yo ya lo he hecho antes Una... December Let's go lip-sync Primera No quiero este... Este silencio de funeral ¡Es Navidad! ¡Vamos! ¡Que si no papá no es, no va a venir a casa! ¡Vamos! 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 Dios mío... Señor, no va a venir a la patina Tomas No one on the streets and the city is quiet I should be asleep by the heat or the fire But I'm on my way out I'm gonna stay out I can feel the pulse as I walk in the dark Deep into the crowd, to the middle of the floor The red and the green lights Are hitting me just right Nothing more, nothing less I've got one request DJ Plays, that's my song I want I'm gonna be dancing all night long It's cold outside, but it's warm and warm And that's the only thing I want this year DJ Plays, that's my song I want to be dancing all night long It's cold outside, but it's warm and warm And that's the only thing I want this year Judges, 110 10s against the boys, to the side Let's go, Snowman by Sia It's a little interna It's a little interna I want you to know that I'm never leaving Cause I miss the snow Till death will be freezing Yeah, you are my home My home for a season So come on and let's go Let's go with your zero And I'm just certain I'm looking for your hope You'll have some fun Let's get to the night I'm looking for your happy Please don't cry, no tears Now it's Christmas, baby My soul And I'm looking for my cross The Lord My snow Oh, qué bonito Qué bonito Qué bonito Bueno, vamos a... Hemos decidido que sí que hay batallas, ¿vale? Porque os las sabéis perfectamente Venga, let's go So, va a haber batallas Así de repente I wanna see you battle So, Aqua, tú tranquila Vamos con estas dos primeras pellejas Let's go Pues vamos a verlo Surprise Esto es... Esto es... Estáis abriendo los regalos Esto es lo que os han traído ¿No os gusta? ¿No os gusta? ¿No os gusta, cariño? Color play Sí, segundo Venga, pa atrás, pa atrás Desde atrás, dramatismo Como no se ha borrido Sabanino de bol Nos la sabemos, ¿no? I don't want hope for Christmas But it's just what I need I don't care About that present Loving it the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true What I want for Christmas What I want for Christmas Is you I don't want you for my own I don't care about the present I believe in the Christmas tree I believe in the man ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que nada que no se la sabe cariño! ¡No era el burrito sabanero! ¡Congratulations! ¿Qué? ¿Has batallado? Es que no me la sabía. ¡Uh! ¡Hombre si no me la dicen! ¡Si no me la dicen! ¡Uh! ¡Oh! 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 Pues... Por la vida. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡No pasó nada cariño! ¡No! ¡Ya pasó! ¡Ya perdiste amor! ¡No pasa nada! ¡Ya pasó! ¡Exacto! Bueno por favor fuerte ruido para ProCamelo7 ¡Joder tía Nunaki! Es verdad es que todo es tan reciente Y tan nuevo y tan... ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay no la aquí! 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 Bueno, siguiente categoría. Tiroz,